Bueno compañeros, pues sean bienvenidos un día más a mi canal, soy Duty Gameplays y hoy estamos en un nuevo vídeo de información sobre Fortnite donde os vengo a traer todos los cambios del parche 18.20 Os recomiendo que os pongáis cómodos porque hoy venimos con bastante información La skin secreta de la temporada número 8 ya está encriptada en los archivos de Fortnite y tenemos un montón de cambios importantes en el juego Entre ellos, nuevas armas, nuevas skins de Halloween, nuevos tokens de devolución y un montón de cosas más que vamos a ver en este vídeo Pero hoy chicos no voy a entretenerme nada con la intro así que vamos a pasar directamente con todos los cambios de esta actualización o parche 18.20 Una actualización de contenido descargable que ha ocupado 3,4 GB en el caso de PlayStation 4 4,6 en Xbox One, 4,5 en la Xbox Series X, 3,3 en PlayStation 5, 2,68 en PC y 3,7 GB en Nintendo Switch Como siempre vamos a comenzar echando un pequeño vistazo al documento oficial de Epic donde nos dicen los primeros cambios que han sido añadidos en este parche Lo primero que podemos ver dentro de esta publicación es que vamos a tener la posibilidad de elegir entre dos nuevas armas Se han renovado estas dos armas originales como parte de los esfuerzos de guerra El fusil de asalto de combate y el subfusil de combate Al igual que en la ronda anterior tendréis que donar barras en las cajas de donación para que el arma que habéis votado llegue al juego ¿En qué se diferencian las armas de combate? Las variantes de combate del fusil de asalto y el subfusil tienen una dispersión menor y una potencia excepcional En las manos adecuadas resultan determinantes para la victoria Eso sí, tened mucho cuidado con el retroceso Tanto el fusil de asalto como el subfusil de combate tienen un retroceso muy fuerte que debéis controlar para sacarles el máximo partido Justo aquí chicos os muestro las estadísticas de En primer lugar el fusil de asalto Vale que en su versión más potente estaría haciendo un daño al jugador de 25 Tiene un tamaño del cargador de 35 Una cadencia de disparo de 9 Y un tiempo de recarga de 2,79 En cuanto al subfusil en su versión también más potente Tendría un daño al jugador de 24 Un tamaño del cargador de 32 Una cadencia de disparo de 12 Y un tiempo de recarga de 2,16 Y estas chicos serían las dos nuevas armas que podemos estar trayendo al juego Recordad que la decisión depende exclusivamente de vosotros Y del número de barritas de oro que estáis donando en las estaciones Así que simplemente ir hacia esos lugares Dejar el oro en el arma que queramos Y la primera que llegue al 100% de financiación Será activada inmediatamente en el juego El siguiente cambio está relacionado con los puntos de experiencia Y es que se han actualizado las misiones compartidas repetibles Para que otorguen más puntos de experiencia Justo aquí tenéis la tabla comparativa Las misiones de rareza común Antes daban 500 Ahora 2,500 Las poco comunes Antes 525 Ahora 2,650 Y así con el resto de rarezas En la próxima actualización Epic Games va a añadir una serie de misiones adicionales A las tarjetas perforadas semanales y diarias Por lo que en el próximo parche estaremos también consiguiendo más experiencia Tenemos también cambios importantes en el modo de juego impostores Ahora podemos seleccionar si preferimos ser agentes o impostores Esta selección se va a tener en cuenta a la hora de jugar en partidas públicas y privadas Aunque ojito porque que tú elijas esto no se garantiza que se adjudique Pero al menos Epic Games ha añadido esa opción Por fin el chat de voz llega al modo de juego impostores Hemos añadido una cola de juego de impostores con chat de voz abierto La comunicación se dividirá entre jugadores eliminados y en activo Y mezclará a los agentes responsables y a los astutos impostores Los jugadores que prefieran silenciar la comunicación de voz Pueden seleccionar una cola de impostores que solo tenga activo el chat rápido Una vez que entréis dentro de Fortnite vais a ver que Epic Games nos ha regalado Algunos estilos para algunas de las skins de Halloween Como pueden ser por ejemplo el soldado calavera o la montaraz calavera Tienen nuevos estilos así tipo dorados Y también hay otros estilos de otras skins que yo personalmente no tengo Y también están relacionadas con el evento de Halloween Así que entrad al juego y ver cuáles son las recompensas que habéis recibido Mucha atención chicos porque esto os va a encantar Y es que tenemos una nueva devolución activada Bueno es decir una nueva ficha de devolución vale Para ello nos vamos hacia la zona de cuenta y privacidad Y vais a ver que aquí donde pone solicitudes de devolución Se nos ha activado una ficha En mi caso yo ya tenía todas gastadas Pero como veis Epic Games a partir de ahora nos va a estar regalando un ítem de devolución Que por si alguien no lo sabe sirve para devolver cualquier objeto cosmético Que hayas comprado hace menos de 30 días vale Así que cada año vamos a estar recibiendo una nueva ficha Esto es algo que antes no pasaba Ya sabéis si gastabas las 3 que tienes cuando empiezas con tu cuenta de Fortnite Ya no podías utilizar ninguna más Así que importantísimo que sepáis que cada año vamos a estar recibiendo una Como veis aquí la siguiente estará disponible el 12 de octubre de 2022 Y la siguiente el 12 de octubre de 2023 Como en todas las actualizaciones tenemos cambios filtrados y cosméticos Que vienen ocultos en los archivos del juego En primer lugar vamos a comenzar por un cambio en el mapa Y es que el paralelo se ha eliminado de Parque Placentero, Costa Credente y Alameda Afligida Como os digo esto no es un cambio oficial Bueno confirmado por Epic Pero según las filtraciones esto va a ser así Así que si no me equivoco a partir de ahora el paralelo no va a aparecer en esos lugares Este parche ha traído una modificación súper interesante y curiosa en la zona de la gruta Ya sabéis un punto de interés muy querido Donde se encontraba el personaje Brutus con su ametralladora ligera Pues como os digo si venís hacia esta zona de aquí Justo en la entrada de la cueva Vais a ver que los niveles del agua están comenzando a bajar Ya sabéis que Epic Games no hace nada por hacerlo Así que esto casi con total seguridad es porque esto se va a estar vaciando Y una vez que el agua desaparezca seguramente vamos a tener algo aquí debajo Tenemos algunas filtraciones súper interesantes En primer lugar tenemos un nuevo animal salvaje que va a estar llegando próximamente a Fortnite Y se va a transformar dentro y fuera No hay más información al respecto Simplemente sabemos que se va a transformar dentro y fuera Así que personalmente creo que puede ser que bueno se transforme dentro y fuera del paralelo ¿Vale? Así que bueno simplemente que sepáis que hay un animal salvaje filtrado Que va a estar llegando próximamente y que se puede transformar También hay un artículo forjado llamado Big Fruit ¿Vale? Lo más probable es que actúe como una especie de botiquín Así que otra de las cosas que se han filtrado también en este parche Tenemos información sobre los brutos De nuevo Epic Games ha actualizado los archivos de estos robots Y se espera su regreso a finales de temporada Como os comenté en uno de los vídeos anteriores Con un sistema de donación similar a las torretas Así que podremos decidir si los queremos ver o no dentro de Fortnite Pero esto no ocurrirá hasta final de la temporada Y vendrán con nuevas características que lo diferenciarán de sus versiones originales Como por ejemplo ahora los robots brutos van a poder flotar Antes de pasar con toda la lista de las skins y cosméticos filtrados de este parche Que son bastante Tengo una noticia que seguramente os va a gustar Y es que las skins de superhéroes han vuelto a ser añadidas a los modos competitivos ¿Vale? Ahora ya vamos a poder usarlas en cualquier modo competitivo Y se han realizado algunos cambios Y es que ahora los trajes van a tener una iluminación Y unos efectos de sombra que van a ser ligeramente distintos Y esto pues como os digo nos va a permitir utilizarlos en los modos competitivos Para terminar con el vídeo os dejo con la lista de cosméticos filtrados en este parche 18.20 Espero que os haya gustado el vídeo y que os sirva toda esta información Muy importante chicos podéis apoyar el contenido del canal utilizando mi código en la tienda Duty Gameplays barra baja y y me estaréis apoyando para que siga traiendo más vídeos con todo lo nuevo de Fortnite Gracias a todos un día más por ver el vídeo hasta el final Y sin nada más que añadir un saludo y nos vemos en el próximo Adiós chicos Adiós chicos Gracias por ver el video. 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 Gracias.